Vamos a estar con Nimo, ahí está Nimo platicando de pana Y veamos que es mi amigo Serpias Hay dos tipos de personas Mili, bájeme el volumen Y Serpias dice ¿Ya están en llamada? Hola buenas Hola buenas Es que utilizo el de los auris de perigo Ah Está bueno, está bueno Hola Mili, hola Serpias Hola ¿Qué ando? Hola ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Buenas, soy Kato Un gusto Hola Kato ¿Cómo andas? Me gusta Hola Donchie No sé cómo reaccionar un saludo Hola chicos ¿Cómo andas? No sé cómo reaccionar un saludo Hola VTubers No quiero dejar esto de fondo ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Bocake Todo bien Bocake Me da pena Me da pena Socializa Todo bien chicos El día de hoy han sido citados Para épicamente Hola ¿Me escuchan? Kendo no hables No Me rompiste ¿Qué ando? Tiene un poquito de respeto ¿Qué ando? Hola Hola ¿Qué ando? ¿Qué ando? Están interrumpiendo ¿Qué ando? Hola ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? Gustavo ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? un momento donde voy a ser amable, así que aprovechó Amable Amable en Pico Park Me está diciendo que usualmente eres gentil porque yo tenía entendido otra cosa Estoy muy emocionado gracias por invitarme mi primera colaboración VTuber, chicos Mentiroso Apenas voy empezando Gracias por la invitación Difica mucho para mí Nevecito de paquete Claro que sí Debe un segundito Ya, la hartamos Hola, hola chicos Hola, hola Vale, voy a ir abriendo todo Y es que me irá acomodando todo porque Me mutié Me da ansiedad ¿Qué digo? ¿Qué digo? Me está saludando Me está saludando Me está saludando Mili Mili, Mili Saludame a mí Saludame a mí No saludes a Serpias Saludame a mí Saludame a mí A mí, a mí A Mubi, a Mubi Cállese Ya, dejen al niño Dios mío Me están buggeando Dejen de tocar Dejen de tocar a la niña Dejen de manacer al niño Por favor Fue Serpias Fue Serpias Lo prometo Abrígame No me sorprendes Sin ser amable ¿Y? 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 ¿Qué pasa? Chicos Chicos ¿Podemos cancelar la colaboración? ¿Es la posible? ¿Solo que me la reembolsas? Amigos Empezamos La canción Sin cuenta Juna Para que Reembolsar 20 segundos Épico Chicos Yo hoy vine Con ganas De hacer Sharear VTubers Arruinarles la carrera Y que borren Sus canales De YouTube La verdad Gracias Nimo Yo también Te quiero Me gustaría ver Intentarlo Imagínate llegar al punto De flamear a Mili Imagínate Si llegamos al punto De flamear a Mili A mí me encantan los retos Yo duro arco Yo pierdo fe en la humanidad Me gustaría ver Que tiene bajo la manga Linda Que decidiéndose Que vos también Quieres que te recaga trompada Que si llegamos al punto Si llegamos al punto De flamear a Mili Se acaba la fe en la humanidad Te lo juro Literal Te lo juro Literal Ay Dios mío Weón Nievo empezado Y andan todos Re y lento Wtf Estaba entrando en calor Estaba entrando en calor Te gasolina Un cerillo Y van a ver Que se prende Dios Dios santo A ver Estoy intentando Arrancar Arrancar el juego Porque no me quiere arrancar Oye Kendo ¿Por qué se ha subido? Pregunta ¿Por qué? Ay ya Tú vas a ir a Rosetland Todo apagado ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Eso Pero ¿Por qué? Tú eres el don contacto Porque soy el mejor vtuber Lo eres Lo eres Lo eres Lo eres Lo eres Confirmo Ay pero no Pero no digas eso Pues sí que sé Discútenme Para mí eres lo mejor vtuber No no Vamos a besarnos en VR O sea ya es Mimo Que si no fuera por Si no fuera por Si no fuera por este vato Yo nunca hubiese tomado contigo Ay Serpia se arruinó mi vida Serpia se arruinó mi vida Es que la primera interacción Que tengo con Mimus Cobrio Saquen el alcohol No mames Es que literalmente No mames Yo no puedo tomar No no antojen No que está la niña No que está la niña Cállese Que la niña no escuche Que la niña no escuche A la niña me la vas a por los cojones Dime Está malo we What? What? Serpia es verdad que vas a México? Es broma Es broma Sí, sí, es verdad Es verdad En serio Vas a México Para Para darte unos Pinches chingadazos Hijo de tu puta madre ¿Por qué hablas como Chilanga? Nemo ¿Por qué hablas como Chilanga? ¿Por qué hablas como Chilanga? Espera ¿Todo el único mexicano? No, yo también Yo también soy mexicana wey No mames Eres chilaña Eso no es ser mexicano No, no wey No se crean chilangos No se crean No se crean No, no fue una Bueno, yo ando criando la sala Vaya alentrando a la del Juegardo ¿Ya me agregaste? ¿Ya me agregaste? Ya estoy en el juego de esto Yo creo que los agrega a todos O sea, yo creo que todos los te agrega a todos ¿Sí? ¿Me agregó? Ya, yo te cumé en el stream Por favor PG13, please Che, no sé cómo es esto Hice lobby Hice host Pero así que Ah, tú invitaste Sí, sí, ya se puede entrar Creo que no tengo ánimo A ver, entra tú certias Y me meto Alguien entró por su cuenta No sé quién entró Ay, entré yo Perdón, remitida Hola, Boon Hola ¿Quién mirada? No me importa ¿Quién es azul? Yo también la quiero meter No tengo la cabeza Yo quiero ser el negro Yo, soy yo ¿Qué onda? Me invitas a unirse a la partida Sí, sí, voy Voy, niño Pongan unirse ¿Quién es iris? A ver, local ¿Quién es iris? Ah, tenía que ser el emo Tenía que ser el emo Dale, dale, ya empezó Así somos Así no somos Nimo Nimo, no te tengo Ah, ¿cómo que no? No te tengo Sí, no, yo tampoco No tengo a Nimo Qué mala amiga, eh Qué mala amiga La decepción La traición Tengo el pendiente El invite De hace el año pasado Y nunca me lo aceptaste No sé qué dices Qué mala amiga que sos Qué mala amiga que sos No sé por qué no te digo Tengo de hecho pendiente El año pasado No me puedo venir Eh, pero Acá busqué Lunaria Y no sale Sí, Nimo Si puedes agregarme A mí también, porfa Sí, si te agregué o no Qué malos amigos Cómo no los voy a tener Acabo de pasar mi código amigo, eh ¿Cómo te...? Nah, nah Muy malo de su parte Agréguenme Ahí está Ahí te mandé Solicitudu Kendo Y para dos Una La luneta A ver, está llegando Eh, te tengo agregada Ahí está Vamos a filtrar el código De Nimo, papá Eh, loco Eh, Luna Sí te tengo agregada Mensajeame entonces Oye, a ustedes Serpia no le regaló El juego hentai Furry Yo tengo que arriba Déjame Eh, no, no Nadie, nadie sabe ¿Quién soy? Ah, soy el amarillo Sí, ¿no? ¿Quién quiere el juego hentai Para regalárselo? Ahí sí, ahora te puedo meter ahí Ey, ¿vos fuiste que me regaló El juego furry hentai? No Ya, están hablando de furros No son ni las doces No Canto me regaló Serpia le regaló a todos Espera, Serpia no te regaló Es un regalo aquí pequeño Entre la comunidad Tenemos la tradición de regalos Por parte de mí De mi comunidad Vimos que nadie te había dado Este juego Y quisimos ser los primeros Besos y abrazos Furry Love Entretenido juego de arcade Que consiste en una serie De emocionantes minijuegos Con beautiful Furry Girls Beautiful Furry Girls Dale Otra cosa La zona tendría que montar Una edad queendo O algún mexicano ¿Cómo? No, bueno, un montón ¿Hola? Esto va medio pocho, ¿eh? ¿Cómo que esto va medio pocho? Ah, bueno, claro Soy el único español No, vamos a salir No, vamos a salir Uy, ya valió madre El fin Sí, es cierto, huevo ¡El tren! ¡El tren! Vamos a hacer Vamos a hacer Presentación Así que Muy buena gente Consigui a los peores Vituyos de toda la tarde ¿Qué dijiste? Lo vieron Vituyos de todo Vituyos de todo ¿Qué dijiste? Amor peludo O sea, llegué a tu cuenta Amor peludo ¿Qué gusta peludo? ¿Cómo? No lo rechazó ¿Cómo? Lo puede rechazar Así que Sí, lo pudo haber rechazado Pero lo aceptó No, no, no Yo acepto todo lo que es gratis Eso me da señal De que le regale la secuela También No, no, no Ya sale string A ver, digan Digan su color Digan su color Quiero saber quién es quién ¿Qué falta? Digan su color ¿Qué falta? No soy yo Yo soy yo Yo soy yo Rojo Rojo Millie, Millie Te quiero Suéltame Hola, Millie ¿Cómo vas yo? Hola, Millie Millie, me mandas un saludo Millie No te escucho No te escucho Cerra el orden No, Millie No me mandas un saludo No, Millie Ya anda hablando Un saludo Un saludo Un saludo El editor dijo que si lo mandas A chingar a su madre Se va a rapar No sé quién es quién Yo soy azul ¿Qué te queda, amiga? ¿No quiere ver? No me da alguna razón Gracias, amigo Yo aún no entro Yo aún no entro Por cierto, feliz cumpleaños A la zona Ah, gracias Gracias por el feliz cumpleaños ¿Quién está arriba? ¿Quién me está gritando? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Vamos una torre? 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 Torre, torre, torre A mi usuario Steam Ponerle clic derecho Unirse a la partida Torre, loco, torre Torre, torre, torre Torre, torre ¿Qué? Se quietos, loco Torre El amarillo, el amarillo No Amarillo, tírate para la derecha No, amigo Para que no puedo pasar ahora No, amigo Ahí está, torre, torre, torre Súdase Ahí, me subo, me subo ¿Cómo está? Ahí está, ahí está No, no me digas que el español Se va a subir hasta arriba No, otra vez No, mío No, otra vez Tenía que sea el español Es la soberbia La soberbia Que no lo puedo, eh Es la soberbia Exacto No, no, no Latinoamérica Es infinitamente mejor Estoy listo para Es el último directo Que vamos a tener No sé Es como la TAM 2 Así que Che, ¿Quién le falta entrar? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro Falta 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 Donchi, ¿no? Me he ido al baño Perdón, perdón No me odien No me ocupo ¿Quién está acá arriba? Que no me ocupo Che, dejen hablar a Donchi No sé por qué no puede entrar Donchi Comentame No, lo que pasa es que soy un viejo choto Entonces yo ya batallo para estas cosas A ver, a ver Voy a intentar invitarte, ¿ok? A ver, Donchi A ver, si funciona Yo Se voy a echar una torre ya Ahí está Ahí te invite Ahí te invite Viva la torre inquilinada de queso Ahí está Donchi De queso Ey, loco Es muy la queso Que es una torre de queso Esa Eh, loco Un olor a pata, loco Esta torre de queso ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? ¿Nimo? Una ropa Soy yo Soy yo Loco Todos me están pisando Amigo Nada que ver esto A mí no me gustan estas cosas ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura cangura? Tú nos trajiste aquí en Imu, ¿eh? Dijiste otra cosa No sé Eh, no me pongan, loco Eh, Donchi, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Ahí acepté la invitación ¿Y luego a qué le tengo que picar? Vete a Online Mode Ok, ok, ok Listo Igual que cuando instalas ahí el Ares en el computador Pero si tienes ánimo De amigos en Steam Vete a Online Mode Y te va a salir su lobby ¿Ok? No te intentes unir por Steam Intenta unir por el juego Exacto, weaonito Ah, ¿ustedes se unieron? ¿Ustedes se unieron así por el juego? Yo me uní por el juego Sí, yo me uní bien Sí, yo me uní bien Estaba facilito Estaba facilito Están diciéndole que es boludo al pibe Le están diciendo que es boludo Eh, no Serpilas está pensando en voz alta No más Estoy diciendo que Que no es difícil aprender Oh Todos podemos aprender Responde, responde Le rebardeaba Lo rebardeaba La coer Es lo único bien que vamos a hacer en todo el juego Literal, literal Bueno chicos, ¿Están listos? Vamos a darle Mándale cumbia Ahora sí Al uno, al uno Vamos Bien pero chicos no es muy dificil hay que avanzar hay lag estamos todas partes la torre chicos la torre la torre la torre mariego por equipo me riego por equipo yo conozco a serfias me riego por equipo otra vez a ver uno a uno ahí ahí llevamos un minuto en el juego ya yo digo que quien anda abajo tiene experiencia para no trolearla yo la triscardeo no 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 Empujen, empujen, empujen Verde, empuja Ahí está Verde, era el verde No hay ni uno, hay que spamear Hay que dejarlo apretado, ni uno Hay que dejarlo apretado Chao Chao, pibe, nos vemos No, 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 no Por otro lado Para el otro lado Eso, ayúden al pibe Ayúden Vamos Vamos Sorprendentemente que nos tardamos más de 15 minutos en hacer este nivel Chicos, un aplauso Muy bien Los youtubers están evolucionando Los youtubers pensamos por fin Ay, no se muevan A ver, mata, mata los serpios Mátate No sabía que se te va a ir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no No, no, no Escalera, escalera Escalera Ahí, ahí, ahí está Rojo, rojo, rojo Ahí, 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 ahí está Rojo, dale Hay que presionar eso Hay que presionar eso Un acá de botón Dale, dale, dale Míbranos me guayas Compañen el mismo, compañerismo, gente Por favor, compañerismo Ahí, 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 ahí Eso Oye, qué rápido, papá Ahora, lo más difícil Abri la puerta Tú puedes Lo más difícil Abri la puerta Abri la puerta Amigo, abri la puerta Amigo, abri la puerta Así que os voy Ahí está Ahí está Tardamos más Abriendo la puerta Abriendo la puerta De basado el nivel Oye Ahí está Me sorprende que este nivel Nos demoramos menos Que en el primero Amigo, nos tardamos más Abriendo la puerta Que basado el nivel Fue increíble Esa ¿Es sencillo? Opa Nivel de plataforma Muy bien Necesito seis matos Acá arriba Suban, suban Oh Arriba subió El tío, mi rey No, no, no Eso Vení, vení Gritan como si la fueran a matar ¿Qué gritan como si la fueran a matar? No, ¿qué están haciendo? No, ¿qué haces? Uy, los vanos ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué policía? El tío, el tío, el tío, el tío A ver, aparece aquí Aparece acá Ahí está ¡No! Adiós, mi modo ¡Hola! ¡Ahora! Ahí está Ahí está Eso ¡No! ¡Una eres! No Ahí está Ahí está ¡No! ¡Venga, venga, venga! Ahí está ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Súbase! ¡Súbase! para bajar la plataforma el marrón abandómenlo bueno hay que bajar la plataforma hay que bajar la plataforma marrón vete hacia abajo vete para abajo marrón de abajo marrón como te llamas soy yo se llama yo se llama yo hola yo como andas sube 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 como te llamas marrón salte brinquen brinquen los de arriba brinquen salten brinquen brinquen salte 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 eeeey muy bien mi peor enemigo la puerta que hay mas mi peor enemigo pensar Chicos, chicos, no abran la puerta, pará, tienen solamente un trajo, no abran la puerta Pará Que no Suban, suban De aquí no pasa Por favor, por favor No, verde Deje pasar a verde, deje pasar a verde Vamos, vamos, suban, suban Café, no Tienes que subir Vamos, no, tú puedes, tú puedes, yo Tú puedes, yo No, tranquilo, Sergio Eh, muy bien Chicos, tengo que decir unas palabras Somos muy buen equipo, y como somos un muy buen equipo Sé que me van a esperar, voy a hacer pipí, vengo Abrazo Pero bueno, no puede ser Y vaya a vender la venta, ¿o no? Me aguanté la gana de mirar al pido, miren, se sabía que podía pedir permiso Me den la botella al pido, amigo, pará No ¿Qué dices? Pero entre, por favor ¿Va a poder empujarle? Puede entrar, chingada, madre No, se lo me ha dado Dejen de manosearse entre ustedes, bueno Inviten, por favor Inviten 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 Permiso, yo tengo el mejor lugar Le estoy agarrando el popin a la limón Tomás La huella estúpida Con palda, con palda No sabía que te gustaban así ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me lavé las manos para esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toma, toma Ya, 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 ya Ya, ya ya Y de la cuerda a la cuerda ya valió mal ¡Suscríbete al canal!